Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Tomás Jugando Y como ven, he agregado nuevas actualizaciones a mi canal Ahora tengo emojis Pero hoy vamos a jugar Pac-Man O sea, no es que vamos a jugarlo O sea, les voy a enseñar como se juega este juego Hay advertencia Este es un juego muy antiguo Este es el 40 aniversario de Pac-Man Bueno, yo creo que lo conocen Porque es muy popular Bueno, aquí tenemos este nivel que se llama gratis Que se puede jugar gratis Esto lo compré Esto lo hay que comprar A ver, vamos a uno normal Claro, no tengo suficiente mundial Bueno, juguemos a este Que se llama mono A ver Yo no dije eso a propósito Sé leer, en serio Nadie me ayuda a escribir Yo sé leer Muy bien Pac-Man Hay que, para manejarlo Hay que deslizar los dedos Cuidado Todo lo que conocen Tal vez lo sabrán Como ven, hay un patrón en cómo se mueven Bueno No, no, eso me lo inventé Me lo inventé de píxeles Conocer esa película Es una película De videojuegos De una que está muy chula Está disponible en Netflix Es muy chula Lo juro A ver Comen la super patrilla Me aprendí el nombre De esa patrillita En la película de píxeles Y también te enseña De los videojuegos También aparece el Pac-Man El que estoy jugando Pero más antiguo Este es un juego muy antiguo Lo juro El Pac-Man Tiene 40 años En serio O sea No, no Me van Me mataron Lo he jugado un poco Está entretenido Casi todo Lo he jugado Vamos Toma Y cuando terminas esto Te aparece en esta Monito Para que lo comas antes De que se acabe el tiempo Que está allá Donde aparecían los fantasmas Pero no aparecen Porque Hay que comerse todo esto Antes de que se acabe el tiempo Aunque Si no te lo comes todo No va a pasar nada Toma Yo he jugado este nivel Alonso En serio Solamente Que fuera de cámara A ver Apretemos escape Hoy tengo muy mal Internet De portón Su A ver A ver Tengo A ver A ver Toma Toma La cerecita Hay un modo Muy cool Que miren Es un modo infinito Guau 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 No 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 Bravo Me aplaudí con mi pie Porque Estoy jugando con las manos Muy bien Me comí la super partilla Ah Y solamente tenemos 10 segundos Para comer Para que te coman Toda la super partilla Antes de que se te acaben Los 10 segundos Se me acaban No Soy En serio Soy Muy noob En En este juego No Les miento Soy muy noob Toma No No Guau Guau Corre Vamos Te voy a comer Am Y acabas de vomitar Los ojos Que acos No sabes muy bien Los fantasmas Chicos No 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 Se me acabaron El tiempo No No Colegio Ah Que paso Ah bueno Volví a la vida Reviví Me queda una vida Una vida No Una vida Una vida Toma Para ganar No hay que comer No hay que matar a todos Los fantasmas de una Antes de que lleguen Al revividor Ya me corté Mi última vida Hay que comerse Todos los puntos Am 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 No saben tan bien Pero bueno Para ganar Ahora gané De eso ¿Qué es? Un nivel Un segundo nivel ¿What? Estoy en el segundo nivel Ay los niveles Cada vez se ponen Más difíciles Empezamos por Fase Uy Otra vez me comí Una super pastilla Toma Jojo 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 Ajejo Ah Yo en la película Píxeles Esa le ves Porque tú eres Lo fantástico Y me muero Bueno Gastaré dos monedas Bien Me gasto toda mi plata En un juego Menos mal que no era plata De verdad Mamá Si estás viendo esto Era plata Del juego Era moneda del juego Y Se me escapó el fantasma O sea No Oh no Bravo Una moneda Genial Toma Uy Muy alta Apuntación Obtení 4830 Apuntación Wow Aquí Tenemos algo de No sé qué Solamente hay que tocar Para empezar Yo ya Me pasé el nivel 1 Pero vamos a Al nivel 1 Para que vean Cómo es En verdad No tengo Ay no Voy a jugar ¿Qué es esto? No Corré Bravo Como ven Las vidas Son de corazones No 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 Oye Pero mira Lo puedo comer Sin problema ¿Qué? Pero sí O está A ver A ver Está pasando algo raro Casi Me lo comí Este modo es raro Ustedes dirán Toma ¿Por qué es raro? Es que También se puede Disparar A los fantasmas Cuando Todavía no te comen Las super pastillas Y ahora se me acabaron Esas cositas A ver ¿Qué? ¿Qué? 1830 puntos Pues yo no nací En ese año Yo nací en los 12 O sea En 2012 Muy bien Ni que Ni hablar Para el que no me Oye En realidad Ni hablar Que salió un juego Está entretenido Ah Y Pac-Man Es gratis Por si no lo sabían No solamente Se puede jugar En máquina Y ya me dejó De hablar Que Que ya me estoy Quedando sin voz Vamos a jugar Nivel gratis Este es Súper Súper Fácil No te costará Ni un Ni un Ni un minuto En pasarlo Por un segundo Mira No es fácil Mira Qué sencillo Es Aquí Se me puso Un poco Difícil Algunos Ahora Si tienes Vida Mira Este es El nivel Tutorial Es por eso Que es gratis Este nivel Lo largo Es que Ahí no hay Tapa Para que Pac-Man No entre Pero Igual no puedo Entrar Estoy haciendo Hacia abajo Mira La flecha Me indica A dónde Va a ser Lo hago Hacia abajo Cuando Pac-Man Está yendo Hacia adelante Va a bajar Va a seguir Yendo Hacia La dirección Ahí Ven la flecha Que está apuntando Hacia abajo Y no alcancé A comerme La cereza Bueno No importa Complete el mapa Genial Como el canal De genial Si no conocen Este canal Es Lo pueden buscar En Youtube Escriben genial Como La palabra Wow Eso es genial Bueno No hay que Escribir Wow Eso es genial Solamente hay que Escribir genial Y ese Tiene más Suscriptores Que Mike Tiene Unos 27,10 Millones De suscriptores En serio A ver Vamos a jugar El Modo El El nivel El queso Tiene Los niveles Tiene Tienen Nombres Super Tienen Nombres De la Vida A ver Les voy a Saber un poco Más el volumen No tanto La mitad Para que puedan Escuchar A mi voz Como ven Pac-Man Cuando te comen La super Para ti Ya Te puede comer Los fantasmas Porque Pac-Man Se vuelve Más rápido Y Crece más Solamente Que nosotros No podemos ver Crecerlo No Me Me van a matar O sea Bueno Me van a matar Casi digo Me van a comer Quienes no Te comen Te matan Es nada Como Más el Pac-Man A ver Muy bien No Me A ver No El fantasma Más el limón O sea Pac-Man El fantasma Más el Pac-Man Que soy yo Ven que soy Noob O sea Ni me sé La palabra Uy Estoy Se me Se me Lengua la Traba Ah Ven que se me Traba la lengua O sea A pena De ser muy tonto Noob En Pac-Man También Soy noob En hablar Yo creo que Esa broma No le dio Nada Oye Tienes razón Porque el mapa Se llama Queso El centro Se parece A un queso Wow Cool Cool Es cool No 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 ¿Qué? Pepe A ver What? Bugeo el juego Bueno No lo buqueé Eso estaba agregado Al Pac-Man No sé por qué Yo creo que lo agregaron Por accidente Aquí Si no me como Todos los pastelillos Le van a ponerle Una imagen De Pac-Man No es Esa es la imagen Esa es la imagen Es muy graciosa Aunque se pone Más grande Solamente De que No fue agregado A los niveles O sea que no Oye Y también Y También tiene razón Este mapa También tiene Mucha razón Con el queso Hay pedazos De queso Y O sea Como ven Hay queso Por aquí Y se puede Con el No No Hay queso Esparcido Por toda parte O sea Hasta Hay laberintos De queso Es genial Es muy genial El juego De Pac-Man Chicos A ver Comámonos al fantasma No chicos Bueno chicos Vamos a ganar Te juro No No voy a ganar Ya no me quedan vidas Muere esta vez Y Detáñenme Lloren por mi No Esa me lo inventé Si Es un juego Estoy aquí En la vida real A ver Toma Toma No alcance a comer Me hace saltar Toma Uy What Ahora si me lo comí Comételo Se me van Se me acabaron Dos diez segundos ¿Cole? Comételo Puntos No Ya dejo De gritar Como ninja Que no soy niña Soy niño Bueno Yo creo que Ustedes siempre Han creído Que yo soy un niño Porque Ustedes saben Que yo soy un niño Porque O sea Tengo bonos De niño No me han pedido Ni una ley De youtube Ay Hasta la gama Yo debería ir Salvo la gama Pero No